Después de hacer todo este análisis, tanto de su solicitud de modificación del plan como la solicitud de modificación del programa, considerando todos los aspectos técnicos que se comentaban y que nosotros debemos de considerar de acuerdo a la ley de hidrocarburos para poder aprobar un plan, pues encontramos que dentro de las premisas que se establecen en el artículo 44 para aprobación de los planes, pues tenemos que debemos de observar la tecnología. La tecnología, pues dentro de lo que alcanzamos nosotros a ver y las mejores prácticas, pues es la adecuada. Sin embargo, ya en el plan de producción que permita maximizar el factor de recuperación, es donde empezamos a tener problemas, porque vemos que sus pronósticos de producción, pues no están considerando el comportamiento actual del yacimiento y que les serviría a ellos considerar cómo ya tienen dos años de producción, cómo se está comportando y cómo realmente sería la proyección de los volúmenes a producir hacia el futuro. También tenemos ahí una situación en cuanto a las condiciones económicamente viables, por la situación que les comentaba de los costos que se estuvieron analizando de cada una de las actividades y pues vemos que algunos de los costos están excedidos. También revisamos lo que se refiere al programa de aprovechamiento de gas natural. Esto también está estrictamente relacionado con el comportamiento del yacimiento, donde vemos que están teniendo más gas liberado del que ellos están considerando y su programa de aprovechamiento de gas, pues con la información que nos presentaron, pues no permite que nosotros podamos tener total certeza de que ese va a ser el comportamiento. Y por último tenemos lo que serían los mecanismos de medición. En este aspecto, ellos identificaron dentro también de sus pronósticos de producción que probablemente van a tener producción de condensados. Se les solicitó que documentaran ellos pues el mecanismo de medición que permitiera cuantificar de forma adecuada estos condensados. Sin embargo, la información que nos presentaron pues no fue del todo clara y no nos permite aquí en la comisión que podamos nosotros dictaminar con toda certeza que es favorable. Los problemas que están diciendo del gas y de la presión del yacimiento y demás no tiene que ver por la falta de la llegada del barco. Y mi pregunta es si llegando el barco eso se va a solucionar. La inyección que se tenía pronosticada para mantenimiento de presión con el barco era sobre todo porque el yacimiento, la expansión que tiene propiamente el yacimiento es pobre en la parte de los fríos y la roca. Entonces se abate muy rápido la presión. Lo que se estaba buscando en la idea original, en el plan que se tiene hoy vigente era dar mantenimiento de presión para que no se abatiera y entonces se genera este plato de presión y un plato de producción al no tener el ingreso del barco para el mantenimiento de presión se abate el yacimiento y se está abatiendo también la producción que se tiene en el campo. Entonces es una consecuencia de otra. Ahora, si se va a revertir, se va a revertir la caída, sí, pero no al grado que teníamos porque ya también ahí se tiene una pérdida de oportunidad respecto del yacimiento. Entonces ahí también tendríamos que ver. Y si lo quisieran llevar, va a costar más empezar a incrementar a lo que tendríamos ya por la diferencial de presión que hoy tenemos. El comportamiento que estamos teniendo en la producción es un comportamiento que se le atribuye, un poco por la pregunta que hizo el comisionado presidente, ¿se le atribuye a causas externas o a un comportamiento del yacimiento en sí? Se refiere en cuanto a los conceptos de la administración del yacimiento. El yacimiento tiene unas propiedades y una capacidad de producción. Sin embargo, cuando nosotros iniciamos o cuando un operador inicia su extracción con la información que tiene, hace un estimado de cómo va a ser su comportamiento y en base a esto pronostica la producción. Sin embargo, cuando nosotros aceleramos la producción más allá de lo que nosotros habíamos estimado que tiene capacidad productora el yacimiento, podemos empezar a causar descompensaciones en el comportamiento de los fluidos, cómo están dentro del yacimiento y cómo fluyen. Ellos tendrían que cambiar su programa anual 2021, pero además el plan total, el plan total de extracción. Entonces, estamos como que en un drama muy raro, porque nos están queriendo decir va a seguir todo muy bien cuando sabemos que no y cuando sus propios datos nos dicen que no. Entonces, mi pregunta es, ¿qué puede pasar aquí? O sea, se lo rechazamos, perfecto. ¿Nos van a venir con un nuevo plan y van a tener que seguir mientras tanto con el plan vigente? Se diría el vigente, me imagino, y la modificación que quieran hacer pues tiene que ser congruente en todos estos aspectos que estamos hablando. Si ellos ya están viendo que la producción no es lo que se está programando y que saben que el barco no ha llegado y sigue sin llegar y no tienen la fecha hasta el parecer exacta, pues no tiene mucho sentido modificar el plan. Yo siempre he mantenido que una de las atribuciones principales de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es ser el garante de la maximización de valor económico para el Estado. y una de las herramientas más potentes que tenemos o la más potente que tenemos es la validación de los planes de desarrollo. De ahí surgen los programas de trabajo y presupuesto anuales, pero fundamentalmente el revisar los planes y verificar que realmente son los que maximizan el valor para el Estado es nuestra actividad fundamental. Y aquí observamos que hay incongruencias en varios datos, como lo comentó el maestro Castellanos, pero también observamos que no están de alguna forma maximizando el valor para el Estado. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. El objetivo del proyecto es reprocesar e interpretar muestras de canal, principalmente recortes de perforación de 25 pozos. Podemos ver la ubicación en el mapa del lado derecho, que son los puntos negros, son la ubicación de los pozos y que están enmarcados dentro de un polígono envolvente que está remarcado en color verde. Los objetivos geológicos están asociados a 14 unidades estratigráficas de 3 edas geológicas, que son el cenozoico, el cretácico y el jurásico. Está muy impresionante el área que van a desarrollar, no nomás por el tamaño, sino porque hay un montón de asignaciones y áreas contractuales. Entonces, en toda esa área de repente se va a generar mucha información nueva. Mi pregunta es si tenemos algún mecanismo para avisarle a esas empresas, que hay otra empresa que está haciendo este tipo de estudios, de las cuales pudieran llegar a beneficiarse. No nos toca a nosotros hacerle difusión a nadie, sencillamente es una información que finalmente va a terminar en el centro. Es un proyecto regional, integra 25 pozos, que serían hasta la fecha suficientes, tal vez se entregarían más, pero sí hay muchos contratistas que pudieran estar interesados en esta edad. Ya dependerá también de cada quien que tenga el acceso. Obviamente nosotros tendremos que conservar la confidencialidad que se tiene por parte del desarrollo de la compañía. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. Daría inicio, de acuerdo al programa calendarizado, el 9 de febrero, para las actividades de perforación, y se irían directamente al abandono, el cual iniciaría el 7 de marzo y terminaría el 15 de marzo, tentativamente. Los costos que se tienen estimados para esta perforación son de 5.8 millones de dólares en el caso de la perforación, y para el abandono sería de 0.4 millones de dólares. Esto nos da un total de 6.2. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado.